Quiero que sepas que el único lastimado en esta relación fue yo Otro día que no sé de ti, de seguro estás con él Ya no puedo sostener una relación de tres Cuando estás conmigo dices que me amas Pero el otro día tú estás en su cama Y ya no puedo sostener una relación de tres El que se enamora pierde Hoy tú estás conmigo, pero mañana con él Una relación de tres El que se enamora pierde Hoy tú estás conmigo, pero mañana con él Ya dime quién soy yo y qué papel yo juego aquí Oh dime quién es él y qué papel yo juego aquí Ya dime quién soy yo y qué papel él juega en ti Oh dime quién es él y qué papel yo juego aquí Amándonos escondidas estamos Soy el único que hace ese daño Porque yo te amo, porque yo te amo a ti Estando con él y tú piensas en mí Te toca la piel, te toca la piel y me hace sufrir De verte llegar y verte ir Es que te toca la piel, te toca la piel y me hace sufrir Es que te quiero todita pa' mí Déjame besarte la boca No sé si a mi vida sopa la piel, no sé si a mi vida sofoca No sé si a mi vida sofoca Es el castigo que hoy me toca Cuando estás conmigo dices que me amas Pero el otro día tú estás en su cama Y yo no puedo sostener Una relación de tres El que se enamora pierde Hoy tú estás conmigo Pero mañana conmigo Una relación de tres El que se enamora pierde Hoy tú estás conmigo Pero mañana conmigo A veces El amor destruye las cosas más hermosas Y las cosas más hermosas Destruyen al amor Simón y 4 Yeah, 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 yeah Leyenda natural Pa' ir De ver billetes en la pista Simón y 4.com